Una avioneta cayó el martes sobre una casa en la ciudad chilena de Puerto Montt, a más de mil kilómetros al sur de Santiago, y dejó al menos seis muertos y el incendio de dos viviendas, según informaron fuentes policiales. El intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, señaló a los periodistas que la avioneta siniestrada pertenece a la empresa privada Archipiélagos. Agregó que la casa sobre la que cayó el avión no se encontraba habitada. Sin embargo, esta se incendió completamente porque la nave estaba con carga completa de combustible y explotó. El accidente se produjo poco después de que la avioneta despegara del aeródromo privado La Paloma, ubicado a dos kilómetros de una zona residencial. Este aeródromo es el más importante en la región, puesto que transporta pasajeros y carga desde el continente al archipiélagos de Chiloé, que se ubica a unos 70 kilómetros del aeropuerto más próximo del territorio continental chileno. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.